¿Qué pasará en el nuevo episodio de Love is in the Earth? Llamas a mi puerta. Te lo diré enseguida. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. Saludos de Estambul. El tiempo salta en la serie. Serkan y Eda se reencuentran años después. Han pasado 5 años. Serkan Bolat y Eda Yildiz se han separado. Los dos viven sin darse cuenta el uno del otro. Debido al tumor en su cerebro, Serkan usó drogas y tuvo malos momentos y se puso de mal humor. Luego quiso dedicarse a su trabajo. Para ello, no quería que Eda estuviera con él en casa y finalmente quiso irse por completo. Eda fue a Italia y completó su educación. Ha recibido premios en su trabajo, pero trabaja más minimalista en la vida. Está con Melo y su tía otra vez. Actualmente, ha emprendido el paisaje del jardín de un hotel en Sile. Melo y su tía también trabajan en un café de ese hotel. El mayor cambio en su vida es su hija Kiraz de Serkan. Por supuesto, ni la madre de Serkan sabe que tiene un hijo. Piril y Enin tuvieron un hijo. Enin cuida al niño. Piril trabaja en la oficina. La restauración del hotel en Sile estuvo a cargo de la empresa Serkans. Piril sabe tanto de Eda como de su hija. Ella trata de no compararlo con Serkan. Seren y Ferit están en el extranjero y juntos. Como Eifer no puede contarle a su hijo sobre su novio Kemal, tienen escapadas divertidas. Un día, Serkan conoce a Cherry sin saber que tiene una hija. Ambos no se gustan en absoluto. Deja a la chica en el hotel. Se encuentran con Eda. Para que no se encuentre con su tía o su hija, salen a tomar un café con Serkan y luego cenan esa noche. Dejando a Serkan fuera de su vida. Le pide al hotel que deje el negocio a Piril. Pero a la mañana siguiente, Serkan está allí de nuevo y Kiraz llama a Eda. Madre. Mientras todos los demás están allí, este episodio fue transmitido en Turquía como final de temporada. Aquí está el tráiler de la vida de Eda y Serkan. Después de una noche llena de acontecimientos, todos en el trabajo presionan a Serkan y Eda para que descubran que tiene E. Serkan le dice a Enin que escribieron las cosas que querían hacer, las sacaron de la bolsa y las cumplieron. Eda le dice lo mismo a Isil. El nuevo deseo de la bolsa es vivir en un remolque. Aunque esto está en contra de Serkan, van y compran una caravana. Serkan acude al hospital a la llamada del médico. Tiene un expediente a su regreso. Mete el expediente en la bolsa para que Eda no lo vea y se llevan a su novia con él y se van de vacaciones con una caravana unos días. Cuando se despiertan por la mañana, tienen un conjunto de juegos alrededor de su remolque. Cuando creen que Serkan es un jugador, Eda insiste en que juegue. Cuando escuchó que había una escena de besos en el escenario, Serkan aceptó actuar para molestar a Eda, quien renunció a su insistencia. La actriz principal femenina, Purell, conoce a Serkan volar y constantemente agrega escenas a la serie. Le gusta Serkan y siempre termina en el fondo. Lo cuelga para que podamos cenar esta noche. Serkan y Eda hacen una nueva solicitud. Escriben sus deseos en una botella y los tiran al mar. Piril y Enin sienten curiosidad por el sexo del bebé que va a nacer. Kemal y Aidan comienzan una relación nuevamente, pero deciden no contarle a nadie debido al periodo sensible de Serkan. Quieren comer en un lugar desierto y Serkan y Eda los atrapan. Dicen que Aifer también vendrá a probar que no comieron solos y llaman a la mujer allí a la fuerza. Purell se une a ellos. La chica sabe todo sobre Serkan. Purell organiza el decorado y llega a un acuerdo con Erdem, que se ocupa de Serkan y trae a todo el equipo a la empresa. Erdem, quien firmó un contrato para filmar en la empresa, también obliga a Serkan y Eda a jugar allí. Cuando Eda interfiere constantemente con las escenas de Serkan y Purell, surgen escenas divertidas. Purell quiere aprender hipnosis. Añade escenas adicionales al guión. Mientras ensaya con Eda, intenta hipnotizarla. También vienen Dunurler, Enin, Piril. Todos fingen estar hipnotizados. Fingen que no conocen a Serkan, engañan tanto al hombre como a Purell y luego se divierten. Eda y Serkan van al trailer. Al final del episodio, Eda encuentra el sobre que Serkan escondió entre los documentos y le pregunta qué es. Serkan Volat tiene un tumor en el cerebro. Mientras Eda se iba al extranjero, regresó cuando tenía palpitaciones en el corazón. Serkan, por otro lado, trató de alcanzarlo. Cuando supo que los pasajeros habían sido llevados al avión, se enfermó y se desmayó. Al ver que el hombre que ama se ha desmayado, Eda corre hacia ella. Dice que se fue por el embarazo de Selin. Van al hospital por si acaso. Se hacen pruebas. Todo se ve bien. Sin embargo, al salir, el médico hace algunas pruebas. En ese momento, Selin está en el hospital por casualidad y está hablando con Denise. Nuevamente, por casualidad, Eda lo escucha decir. Puede que seas el padre del bebé, pero esta es nuestra última oportunidad de separar a Eda y Serkan. Selin lo confronta primero y luego a Serkan. La noticia de que Selin y Denise están juntos y que él es el padre del bebé sorprende a todos. Todo va muy bien. Dos enamorados se tatúan el signo del infinito en el dedo anular. Entonces el médico del hospital llama a Serkan y le dice que tiene un tumor en el cerebro que es difícil de operar. Él le dice que siga con su vida que no hay nada que pueda hacer hasta que algo esté claro. Sin embargo, la noticia de este tumor sacude a Serkan y comienza a hacer cosas que quería hacer pero que no hizo hasta ese día. Se llevan a Eda con ellos y hacen una lista de ellos y empiezan a dibujar. Cuando uno de ellos es cambiar la vida de alguien, Serkan le entrega a Erdem el importantísimo trabajo que debe hacerse con Kemal Bey. Por supuesto que vemos eventos divertidos y ridículos. Cuando la solicitud de Serkan, para resolver un asesinato, sale en la lotería, toman medidas para resolver el misterio de un famoso hombre de negocios que se cayó de su bote y murió.